Los policías que están asignados en la UDEC número 6 hoy recibieron una capacitación en base al nuevo manual de uso de la Fuerza y Arma de Fuego de Honduras, el cual está próximo a publicarse en el diario oficial La Gaceta. La Policía Nacional a través de esta unidad departamental número 6 y en cumplimiento al programa o al proyecto de regionalización de la educación de la Policía Nacional de Honduras estamos brindando capacitaciones a nuestros funcionarios policiales. Todo esto con el objetivo que ellos sean capacitados, que ellos sean entrenados, que ellos adquieran el conocimiento en diferentes temas ya puntuales que están establecidos en este programa de regionalización como ser equidad de género, como ser el tema de uso de la fuerza y el empleo de armas de fuegos, como ser el tema de disparos y las prácticas de disparos y en el tema de derechos humanos. La educación es un pilar fundamental dentro de nuestra institución policial y estos temas forman parte del eje transversal de la Policía Nacional de Honduras. Con estas capacitaciones queremos que nuestros funcionarios policiales adquieran las competencias necesarias ya que nuestra Policía Nacional, como lo dicta la ley, es una policía profesional y es en aras de la ley y cumplimiento a la ley orgánica de la Policía Nacional, es que estamos capacitando y entrenando a cada uno de nuestros funcionarios al momento que él tenga las competencias y qué hacer en una determinada acción policial. Según el sucomisario Elson Torres, esta es una de las capacitaciones más importantes para instruir al policía sobre cuál es la forma correcta de actuar en una intervención policial. Sí, hay principios rectores, por ejemplo la Policía Nacional tiene cinco principios rectores dentro de nuestra ley, que uno es la legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad y racionalidad. Se tienen que cumplir estos cinco principios y además tiene que haber un análisis, una percepción del riesgo. La única forma que nosotros podemos hacer empleo de las armas de fuego, no porque lo digo yo, sino que lo dice tanto la orientación internacional, así como las leyes nacionales, es al momento que una persona o el mismo funcionario policial está en eminente peligro. Allá dentro de nosotros podemos hacer empleo y uso potencial de nuestras armas de fuego. Asimismo, el sucomisario Torres dijo que el objetivo es capacitar a todos los policías de la zona sur para que no cometan errores al momento de ejecutar una acción. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera. ¡Gracias!